Hola, bienvenido a mi canal. Nelómano. Suscríbete si aún no lo has hecho. En este episodio te explicaré la canción, ¿Cómo yo te amo? De Gloria Trevi. Empecemos. Esta canción es una declaración apasionada de amor hacia alguien especial. El protagonista expresa cómo su amor es único y poderoso, y nadie más podrá amar a esa persona de la misma manera. La repetición de la frase, ¿Cómo yo te amo? enfatiza la intensidad y la sinceridad de ese sentimiento. El protagonista se dirige directamente a esa persona y le pide que se convenza de lo profundo que es su amor. Afirma que nadie más será capaz de amarla de esa manera. En cada verso, el protagonista describe cómo ama a esa persona con diferentes analogías. Utiliza imágenes poderosas para expresar la fuerza de su amor, comparándolo con la fuerza de los mares y el ímpetu del viento. También menciona que su amor trasciende el tiempo y la distancia, y que es tan profundo como su alma y su carne. La canción resalta que el amor es intenso en todas las circunstancias, ya sea en la alegría o en el llanto, en el peligro o en la calma, cuando grita o cuando calla. Es un amor que no tiene límites y es casi sobrehumano en su intensidad. En el coro, el protagonista reitera que nadie más podrá amar a esa persona de la manera en que él lo hace. Es una afirmación contundente de la exclusividad y la profundidad de su amor. En resumen, la canción es una declaración apasionada de amor incondicional e intenso hacia alguien especial. El protagonista enfatiza que nadie más podrá amar a esa persona de la misma manera y expresa su deseo de que esa persona se dé cuenta de la intensidad de su amor. Fin